buenas tardes a todas las personas que nos ven en youtube por este canal en este vídeo les vamos a compartir sobre esta lavadora admiral de trabajo rudo de trabajo pesado con una capacidad aproximadamente de 20 a 22 kilogramos de dos clases de velocidades 8 ciclos esta lavadora admiral no las han traído para repararla solamente que no las han traído en partes no no las han traído completa entonces la máquina viene incompleta y se ve como la tenían ya desarmada incluso le estaban aflojando estos tornillos porque los trae flojos y ahí se ve la la mugre que ha almacenado la máquina las tinas y estas son las otras partes que trajeron sueltas ya las tenían guardadas y llenas de polvo entonces hay que ir juntando todas estas piezas para volver a armar la máquina completamente vamos a abrir la lavadora en esta parte tiene dos clips para ver cómo viene por dentro y aflojamos dos tornillos que traen en cada lado ya quitamos la tapa ya podemos ver con claridad que como viene de aquí abajo si le hace falta algo vamos a revisar la y aquí vemos qué el motor ya no trae su protector de plástico las mangueras están desconectadas y resortes solamente tiene dos me faltan cuatro entonces sí quisieron este darle uso para ponerle otra vez a lavar pero quedaron a medias con el trabajo no se logró el cometido entonces vamos a tratar de volver a juntar todas las piezas una por una para que se logre otra vez que vuelva a lavar por ahí vemos una etiqueta de cuando se elabora esta máquina 2005 hemos inclinado la máquina para ver que venga todo bien aquí abajo ahí trae su banda está colocada estamos viéndola por el frente esta lavadora a diferencia de la meita de atlantis o insignia que son sistemas parecidos no viene acomodada la las poleas de la misma manera esta parte de aquí es viene por el frente en las otras lavadoras y aquí viene hacia un lado pero viene completa y ya le y ya le verificamos aquí que esté que estén girando las tres poleas y que esté buena la banda ahí como la estamos haciendo girar estamos haciendo el lavado y por este lado y por este lado haríamos el exprimido y y se ve que sí está este despegándose el plato para hacer el exprimido bien pues por aquí está completo y como tiene conectado el cableado al motor vamos a verificar si el motor sirve si la bomba no está dañada y si está lavando y exprimiendo ya conectamos la lavadora a la corriente y vamos a revisarla primeramente en el exprimido para ver si está trabajando entonces le ponemos ahí en el spin y le damos iniciar ahí por lo menos ya soy yo que el motor si está trabajando entró rápidamente lo que no está haciendo en el exprimido es girar la transmisión no se ve que la transmisión esté girando está fija seguramente se ha de ver a que no tiene conectados todos los resortes recuerden que además tiene dos resortes ahora vamos a revisar si se puede ver el lavado para el lavado le vamos a poner aquí donde dice cotton al inicio del ciclo y le jalamos ahí ya se activaron las bobinas como se alcanza a oír entonces vamos a activar el lavado soplándole a la manguera que va al presostato va al presostato que se encuentra en esta parte y está conectada a la cámara de aire que trae la tina entonces vamos a soplarle a la manguera soplarle aquí es para que a través del aire que va a llegar al presostato active el circuito e inicie el lavado entonces le soplamos y como se puede ver si está lavando eso nos quita de encima que tengamos un problema con la transmisión que no está siendo lavado por lo menos el lavado lo está haciendo le tendremos que poner los resortes ajustarla para ver que nos haga el exprimido ahí está puesto en el exprimido y podemos observar aquí que las tres poleas están girando no hay falla en la bomba el motor también está trabajando y la polea que mueve la tina también lo hace solamente que el del exprimido no nos hace girar la transmisión pero por lo menos aquí ya descartamos que hay algún problema en alguna de las poleas todas están girando entonces ahora lo que sigue es vamos a cómo darle los el total de los resortes para ver si debido a eso es que no está haciendo el exprimido para ello tenemos que quitarle el cajón esta pieza tiene unos tornillos alrededor nueve tornillos hay que aflojarlos y quitaremos el cajón para poder acomodar sus resortes para que sea más fácil acomodar los resortes y volvemos a verificar si ahora sí nos hace el exprimido ya que esté la tina bien sujeta olvidaba mencionar que en esta parte del exprimido que es lo que está haciendo ahorita es importante observar la transmisión la parte superior de la transmisión para ver si ha habido algún goteo o falla del sello diurle que permite la entrada de agua y se moje todo lo de acá y hagan ruido los valeros pero no se ve que haya habido alguna filtración de agua todo está sin óxido todo está limpio aquí entonces eso ya nos reconforta de saber que no esté dañado el valero de todas formas tenemos que revisarlo ya con los resortes puestos estos son los tornillos que hay que aflojar que están alrededor son tres de cada lado y tres atrás antes de aflojarlos como ya se ven oxidados hay que agregarles aflojador y darles un golpecito ligero para que no se vayan a romper o a borrar la marca para aflojarlos hay que echarles aflojador ya que quitamos los tornillos alrededor del cajón ya lo podemos mover y esto nos va a permitir poder trabajar con la tina con menos problemas ya le hemos puesto los seis resortes a esta a esta base de tres patas con sus ganchos para que tenga más firmeza y no se esté moviendo la tina y ya que hicimos eso volvimos a ponerla a exprimir y siguen girando las tres poleas pero no gira la transmisión por mucho esfuerzo que hace la banda al estar girando no gira la transmisión entonces como esta máquina ha estado parada durante varios meses lo que suponemos que pasó es que se oxidó por dentro y se pegó el óxido hizo que se quedara fija y con la fuerza del motor y la polea no aguantan a moverla entonces lo que hicimos es moverla manualmente hicimos esto así que girara la despegamos manualmente y la despegamos manualmente ahora si la vamos a revisar otra vez con la banda para ver que ya gire bien esta prueba es para descartar como ya descartamos antes que esté haciendo el lavado y que también esté haciendo el exprimido ya le hemos conectado la peineta al motor y le hemos conectado a la corriente eléctrica y ahora le vamos a poner un spin para ver como hace el exprimido entonces con esta prueba ya nos damos cuenta que si está trabajando el exprimido y si está haciendo el lavado lo que nos damos cuenta ahorita es que el balero está haciendo mucho ruido zumba mucho al exprimir entonces si tendrá que cambiarse ese balero para que no haga tanto ruido y estamos aquí verificando si se ven rastros de que haya habido fuga de agua por la cual el balero se dañó porque cuando está exprimiendo va a estar haciendo ese ruido y si se ven aquí pequeños rastros de que estuvo tirando agua entonces hay que cambiar el balero y también hay que cambiar el sello de hule que lleva para protección de que no se filtre el agua para poder cambiar el balero y el sello de hule es necesario tener que aflojar esta tuerca quitar esa tuerca para que nos de acceso a las piezas que van ahí debajo para poderlas acomodar entonces para eso las vamos a aflojar pero antes de aflojar vamos a quitar la tienda de plástico para también hacerle una limpieza porque si está llena de mugre, llena de suciedad entonces hay que hacer la limpieza y vamos a aprovecharlo trae cuatro tornillos alrededor, hay que abrojar los cuatro y ya la sacamos ya que quitamos los cuatro tornillos ya podemos moverla olvidaba decir que aparte de los cuatro tornillos que lleva por dentro para sujetar el plástico también lleva otros tornillos por fuera que van sujetos a esta parte circular de la transmisión entonces hay que aflojar los seis tornillos para que la tienda pueda salir ya que quitamos los seis tornillos solamente hay que jalar la tienda hacerle juego para que se vaya despegando y ahí ya quitamos la tienda de plástico entonces ahora lo que sigue es aflojar esta pieza hay que quitar el sello es una junta que viene aquí para que se apriete bien la tienda de plástico con esta pieza de metal cuadrada que es la que encaja bien aquí y que lleva a los lados unos brazos soldados nos van a servir para aflojar la tuerca para poderle golpear y aflojarla tenemos que fijar abajo la transmisión para que no gire entonces ahí le colocamos esta llave para que nos sujete la base de la transmisión y nos permita aflojar de no hacerlo va a estar girando y nunca vamos a aflojarla entonces esto va a trabajar en una base del tripié y ahí va a quedar atorada y ahí si nos permite aflojar y esta es la parte que más trabajo nos da porque a veces las tuercas vienen muy muy pegadas y así le vamos a estar haciendo hasta que salga y aquí ya aflojamos la tuerca entonces hacia la izquierda la tuerca afloja y hacia la derecha la tuerca aprieta así está apretando y para este lado está aflojando para aflojarla le tuvimos que echar líquido aflojador para que no se nos dañe la tuerca y le quitamos el sello de hilo que iba aquí enfrente para poderle echar por esta parte el líquido afloja metales afloja tornillos y ya se le va limpia ahora lo que nos corresponde ver es que no tenga muescas el sello este esta parte que es donde pega el sello de hule con esta pieza que no tenga muescas porque eso indicaría que tendríamos que cambiar toda esta pieza esta pieza nueva tiene un costo aproximado de 70 dólares u 80 dólares solamente esta pieza entonces ya la revisamos y no está marcada nos va a servir para volverla a usar aquí estamos viendo el sello este es el sello de hule el cual se ve que ya se dañó se infló se oxidó la parte de metal que lleva por dentro y este es el causante de que ahora la lavadora esté haciendo mucho ruido al estar exprimiendo para sacarlo le vamos a meter aquí algo delgado para hacerle palanca y sacarla así es como se ve el sello por dentro cuando ya se echó a perder ya no servía ya no servía puro óxido esos gotes enrillas son para que se vaya despegando el sello y salga y aquí está el sello este es una de las piezas que hay que cambiar este resorte es el que hace presión para que apriete el tubo este este tubo así y no entre el agua pero pues ya se se echó a perder la filtración de agua que se debió al sello logró llegar hasta esta parte en esta parte donde se encuentra el sello el balero este es el balero entonces cuando le entra agua a este balero lo que se va a oír es un ruido que ya hemos oído ahí está el ruido básicamente ese ruido es lo que hace que tengamos que mandar a reparar la máquina porque cuando está lavando hace un ruido ensordecedor que no deja hacer nada se queda uno aturdido por el ruido ahora vamos a quitar los resortes para poder seguir trabajando en esta parte de plástico negro adentro va el otro balero son dos baleros para poderlos cambiar tenemos que quitar esta pieza trabajar solamente con ella para quitar los resortes solamente usamos la pieza y le damos un jalón y ahí quedó suelto así lo hacemos con todos los resortes vamos a hacer esta pieza que nos sirva de sostén para que podamos empezar a desarmar esta pieza vamos a empezar quitando aquí esto que se ve oxidado quitamos el seguro quitamos la arandela sacamos esta pieza ahí se ve lo sucio que está hay que limpiarla la polea y el cojinete de empuje en este caso este cojinete viene en una sola pieza es más sencillo volverlo a armar pero hay algunos cojinetes de empuje que vienen formados de arandelas entonces hay que lavarlo también y engrasarlo aquí se puede ver que el platillo de balanceo está en buenas condiciones tiene aquí la figura pegando tiene un relieve estos puntos estos puntos se estuvieron gastando de manera dispareja porque aquí están más gastados pero en general se puede volver a hacer la misma en caso de que se tenga la condición de poder comprar uno pues se puede cambiar con una punta del 8 vamos a aflojar estos tornillos hay que tratar de aflojarlos pareja aflojamos estos tres tornillos con un dado de media ese balero se ve que no está dañado aún así lo vamos a tener que cambiar ya que quitamos los tres tornillos que sostienen el plástico negro donde va el el balero hay que quitarle los tornillos de media también que van en esta base y que van en este lado son en las tres patas hay que aflojarlos ya que quitamos los seis tornillos queda liberado este tripié que parece un taburete estos tornillos son los que van aquí con el fierro y los que quitamos ahí son los que van al plástico entonces como se puede notar la rosca del tornillo de plástico es más ancha que la rosca del tornillo de fierro para que cuando lo vuelvan a acomodar no se les olvide que los que son el plástico tienen la rosca más abierta ya solamente le alzamos el asiento y hay que y aquí tenemos el balero que hay que cambiar ahí está el que hace ruido este de abajo es el que hace ruido cuando giramos este no hace ruido el que se dañó más fue el de abajo y aquí ya sale la transmisión y ahí se ve el daño en el balero ahí se ve lo que lo que le entró de de agua y que por esa razón hace mucho ruido igual esos tornillos que van ahí son tornillos que son hechos para que sujeten el plástico porque recuerden que esta pieza que está aquí es de plástico por la parte de abajo lleva esos tres tornillos no van muy apretados van suaves ya quitamos los tres tornillos y aquí se ve el daño con más claridad ahí se ve todo el oxidado y esta es la parte si esta parte nueva se hubiera dañado todo estaría bien el sello y el balero fue lo que ocasionó todo ese problema y también se ve aquí en la ahí como va montado así ahí se guardó todo el agua ahora vamos a quitar el balero de esta pieza entonces la colocamos ahí en esa base y solamente le pegamos con el desarmador y ahí salió hay que limpiar esta base y este es el el balero ahí se ve todo el oxidado ya que limpiamos bien la base esta parte esta parte ahora vamos a colocar el balero este es el el balero el número del balero que vamos a colocar ahí le damos unos pequeños golpes hasta que logre pegar en el asiento y ahí quedó puesto ya le lijamos esta base que estaba oxidada y la recubrimos de pintura y entonces ahora hay que colocar esta pieza esta pieza tiene este poste saliendo de aquí este poste se entra en este en este orificio ya para atornillarlo lo volteamos y lo atornillamos le ponemos sus tres tornillos y los apretamos los tornillos tienen que ser apretados nada más al llegue sin mucha fuerza porque recuerden que es de plástico la pieza y este es el sello que le vamos a poner ahí nada más lo golpeamos para que asiente bien ya que lo logramos colocar hay que asegurarse que las orillas del sello quede uniforme todo alrededor que no vaya a quedar disparejo porque eso haría que se desgaste de manera irregular entonces ya colocamos el sello de ule y ya le colocamos el balero ahora vamos a quitar este balero hay que pegarle aquí y ya salió y ya salió el balero igual volvemos a colocar el otro aquí y lo volvemos a poner y lo volvemos a poner lo acomodamos en su en su funda acomodamos aquí la la transmisión la transmisión le ponemos un poco de grasa aquí y ya hemos limpiado esta pieza ya la hemos lavado bien y ahora solo vamos a colocar el balero nuevo asegurándonos que llegue hasta acá que llegue hasta ese tope nos vamos a apoyar con el balero viejo para irlo golpeando y que vaya bajando así que irle pegando hasta que baje hay que asegurarse que el balero pegue en la base y llegue hasta abajo ahí se ve que ya llegó al tope este cubierto tiene un juego pero porque de por si tiene un espacio para moverse pero ya el balero ya pegó bien en el tope ya que colocamos el balero vamos a poner el taburete el tripié tiene unas pestañas el el plástico y ahí se acomoda sin falla ya nada más es cosa de ponerle sus tornillos que sujetan el plástico la la cubierta del balero que lo protege para que cuando empiece a tirar agua no se moje luego luego que resista un buen tiempo sin mojarse ahora hay que apretarlo estos tornillos hay que apretarlo nada más al llegue le ponemos su su tacita donde se va a sentar el resorte si antes hay que engrasar esta pieza para que baje bien la el plato que tenga buen buen fuego que sube y que baje sin problemas ahí va sentado el resorte ya lavamos el plato para colocarlo y antes de colocarlo hay que darle una lijada a la pasta que ya que ya le hace falta se ve un poquito cristalizada entonces se le da su lijada antes de colocarla y lo colocamos así y le vamos a colocar su anillo anillo nuevo este anillo nuevo tiene su relieve muy bien es nuevo entonces este es el que le vamos a poner ahí esta parte de de la pasta es la que pega aquí ahí se ve la línea donde hace el frenado alrededor ya lo lavamos y vamos a poner ahí para sostener esta pieza le vamos a a poner estos tornillos de una pulgada y media de rosca fina para que nos detengan la el plato y ya después le ponemos los los tornillos pero estos nos sirven para detener el plato con esta llave con esta herramienta nos vamos a apoyar para bajarlo y cuando baje le vamos a poner los tornillos los tornillos se van a poner uno en cada extremo a los lados entonces le hacemos de la siguiente forma ahí ya lo apretamos un poco lo vamos a volver a sumir lo que pasa que se nos cansan las manos hay que volverle a hacer para que baje hasta abajo es importante que cuando se baje el plato se trate de bajar parejo porque cuando ya la máquina ya está trabajando por su cuenta y si no viene como si no quedó bien acomodado este plato cuando hace frenado hace un rechinido porque no quedó bien pareja la por eso lo hacemos así de bajarlo para que vaya hasta abajo ya que bajo le ponemos los tornillos ya que apretamos bien los tornillos del plato ahora vamos a colocar esta pieza el cojinete de empuje que va en este lado pero antes hay que engrasarle aquí vamos a ponerle grasa vamos a meterle en toda la orilla grasa para que no haga ruido cuando esté trabajando así le vamos haciendo para que pueda penetrar la grasa por la ranura ya que la engrasamos bien lo acomodamos de esta manera también hay que engrasar esta parte para poder colocar la polea entonces de estas dos partes que estamos viendo esta es la parte que va a entrar aquí ya que la colocamos vamos a poner esta pieza ya la hemos lavado ya hemos sacado la tierra que guarda aquí en las estrías para que con la grasa pueda bajar y subir bien entonces la acomodamos aquí se puede ver como baja y sube la pieza blanca en la parte más baja es donde la debemos de tener para que nos permita poner la arandela y el seguro ya hemos limpiado esta arandela que estaba un poquito oxidada es la que va a ir aquí arriba vamos a poner un poco de grasa para que gire con facilidad y ahora vamos a colocar este seguro en forma de E entonces tratamos de llegar a la a la rosca tiene una una muesca ahí que tenemos que alzarla para que nos permita poner el seguro con esta espátula hemos logrado agarrar la entrada a la ranura para que nos deje acomodar el seguro ya que se puso este seguro hay que asegurarse que que entre hasta abajo entonces aquí estamos verificando que así está frenada y ya cuando se le hace así libera le queda frenado y ahí libera bien pues esta parte ya quedó ya que hemos colocado la polea de la transmisión junto con el cojinete de empuje ahora vamos a colocar esta pieza la que lleva el valero en esta parte cuando la coloquemos tenemos que asegurarnos que el valero pegue pegue hasta acá abajo que llegue hasta esta parte para que quede bien ajustada no debe quedar en medio debe quedar hasta en la parte de abajo ya le hemos limpiado bien bien le hemos quitado el sarro para que no haya problemas al deslizarlo ahí estamos viendo que ya sentó bien el valero en la base donde tiene que llegar entonces ya que nos aseguramos que sentó bien como se ve ahí ahora sí ya hay que proceder a poner los tornillos que van en esta parte que sujetan el tripié a esa base circular ya que apretamos los seis tornillos que lleva alrededor de esta base vamos a poner ahora estas piezas en estas partes que quedaron así las ponemos y las pegamos con una cinta para que a la hora que pongamos la tina de plástico no se nos olvide que también deben de ir puestas estas piezas son tres las que lleva alrededor entonces esta es la manera en que las ponemos ahí se pueden quedar las cintas cuando pongamos la tina no le afectan en nada y aquí ponemos la otra deben de caer en esta hendidura entonces ya pusimos las tres que van a la orilla y ahora sí vamos a a poner la base a poner esta pieza en la base le ponemos los resortes para que tenga firmeza y ya podamos continuar armando los resortes los acomodamos de la siguiente forma hay que ponerle un poquito de grasa en esta parte que es la la que pega en la parte inferior entonces en la parte más más grande metemos el resorte y ahí lo acomodamos lo dejamos abierto para que nos permita acomodar la la transmisión igual hacemos en todos hacemos igual son seis ganchos los que se tienen que acomodar y ahora sí ya podemos montarla esta pieza ahora lo que hay que hacer es acomodar los ganchos y ahí quedaron colocados los seis resortes este es el frente y así queda el frente y se nos estaba olvidando colocar esta pieza que va aquí en el motor es la que nos ayuda a hacer los cambios de velocidades que hace que se bote el motor a un lado o hacia el otro dependiendo si está haciendo el lavado o el exprimido y se coloca de la siguiente forma entonces lo metemos aquí en este hueco lo presionamos y ahí quedó entonces hace esto se hace para allá y se hace para acá pero ese es el resorte que lo impulsa ya lo pusimos allá lo pusimos ahora lo vamos a ver a colocar hay que verificar que esté bien acomodado este este hule que baje bien hay que acomodar esta esta junta que caigan los cuatro hoyos y ahora hay que acomodar la tina con esta etiqueta que se ve ahí que queda al frente y ahora hay que acomodar la tina con esta etiqueta que se ve ahí que queda al frente ya que acomodaron la tina de plástico sobre la plataforma circular hay que verificar que estos hoyos donde se van a poner los tornillos coincidan son seis que van alrededor todos tienen que coincidir ya que apretamos los tornillos alrededor de la tina ahora vamos a apretar los que van aquí adentro apretamos los tornillos ahora vamos a poner la tuerca pero antes de ponerla le vamos a poner el sello que lleva aquí en esta parte hay que verificar que quede bien metido bien metido que no quede levantado le damos unos golpecitos para que asiente bien entonces ya se le están cambiando el sello que tiene ahí y el sello que va arriba son dos sellos de hule son dos sellos de hule y ahí apretó ahí quedó ahí quedó ahora vamos a acomodar este sello para poder montar la tina hay que buscarla y que caiga en los huecos donde van los tornillos que asiente bien ya que acomodamos los tornillos solamente hay que apretarlos y ya que apretamos bien los tornillos los cuatro tornillos ahora hay que verificar si están trabajando bien le vamos a poner la banda para cargarla y ver si quedó bien ya la conectamos a la corriente entonces ahora la vamos a revisar en el exprimido ahí está haciendo el exprimido muy bien ya dejó de zumbar zumbaba mucho y ahora ya no zumba ahora vamos a revisar el lavado incluso el frenado lo hace bien porque no rechina a la hora de frenar su frenado es silencioso bien bien ahora vamos a revisar su lavado le pusimos ahí su agitador para que se vea más claro bien entonces ya vimos que está haciendo el lavado y está haciendo el exprimido entonces ahora vamos a terminar de armar entonces vamos a conectarla a la manguera que va a la bomba hay que asegurarse que pegue bien en la parte superior cuando se vaya a poner el agitador hay que revisar que lleve esta arandela de hule en esta parte llevo una ranura ahí y lleva metida una arandela de éstas ya que se aseguraron que la tiene ahí adentro entonces ya hay que poner el agitador dentro bien ajustado el agitador ahora hay que atornillarlo su tornillo lleva un empaque de hule aquí para que no filtre el agua todo lo que tiene contacto donde va a entrar el agua siempre va a ir llevando sellos de hule para que no se oxide como se puede ver ahí ahí se ve el fierro y se ve la parte de hule para que evite la entrada de agua y ahora le ponemos su parte superior que es donde se coloca el suavizante suavizante de telas y le colocamos su arillo esta es la parte del frente por el lado del frente va a quedar esta parte que es donde se pone el cloro tenemos la maquina así de frente ahí es donde se ve la etiqueta el motor y de ese lado ponemos la parte que donde va el cloro eso nos sirve de guía cada que se vaya poniendo una oreja cada que entre un una orejita tiene que ir tronando para asegurarse que quedó bien trabada y no vaya a estar regando agua por el lado que no se sujetó bien ya que acomodamos el arillo ahora vamos a acomodar su cajón ya que colocamos el cajón antes de atornillarlo hay que ir acomodando esta manguera que es la que va el presostato hay que quitarle esto este segurito para que metamos la manguera en esta esponja trae otro otro alambre que la sostiene ya que la metimos ya que la metimos le volvemos a poner el segurito que es el que nos va a sostener la manguera para que no se destrabe de la cámara de aire que es la que activa el presostato podemos apoyar con una pinza para que sea más fácil ya que le pusimos el segurito ahora la vamos a poner en su lugar que está adentro con todo eso seguro ahora hay que conectar su conexión y acomodar los cables de tierra que entran en esta parte uno aquí y el otro aquí y ahí ya quedaron apretados los alambres de tierra estos verdes este motor lleva una una protección pero pues no la tiene no la trajo no tenemos una para ponerle entonces lo vamos a dejar así en la parte trasera de la lavadora en esta parte es donde entra la manguera entonces la vamos a meter por ahí y hay que conectar la manguera a la bomba aquí está conectada esta manguera a la bomba que va a la tina entonces esta hay que colocarla aquí y ponerle su abrazadera y ahí ya quedó bien sujeta con su abrazadera esta manguera por este lado tiene una una pieza que la sujeta para que no se mueva cuando está siendo lavado hay que meterla ahí en medio ya cuando se acomoda en esa en ese seguro que queda prensada ya no se va a mover ya quedó sujeta ahora sí hay que atornillar el cajón alrededor ya que la terminamos de armar la vamos a poner a lavar la dejamos abierto aquí abajo para asegurarnos que no vaya a estar regando agua la vamos a cargar hasta máxima carga y vamos a verificar que todo esté trabajando bien en esta parte vamos a seleccionar la la carga máxima entonces le damos reset y la dejamos ahí en caso de que vayamos a hacer una carga menor le damos reset y lo volvemos a donde lo vayamos a usar ya sea mediano o mini pero nosotros lo vamos a usar el reset para que si vemos que tira agua que sea cuando tenga mucha agua que sea mala presión para que obligue a botar el agua si tiene alguna fuga y por este lado tenemos la selección de la temperatura de agua como no usamos agua caliente la vamos a dejar aquí en tibia y fría o fría una de las dos hoy te vamos a ver cuando la pongamos a trabajar y finalmente vamos a a seleccionar el ciclo que queremos tenemos el de telas en este ciclo telas que al lavarse en este ciclo no van a ser muy arrugadas son anti arrugas y por este lado tenemos las telas de agudón como son los pantalones de mezclilla es el ciclo que tiene más duración de tiempo el anterior tiene 8 minutos pero este tiene 14 minutos por lo tanto es más larga su su tiempo de tallado su tiempo de lavado es más largo y finalmente tenemos aquí el ciclo para delicados el tallado es más suave y es poco tiempo entonces lo vamos a seleccionar aquí vamos a poner donde está el número 14 ya empezó a llenar ahí está la selección entonces ahora vamos a esperar que llegue a su nivel y empiece a lavar cuando la lavadora está llenando en ese momento es cuando se tiene que poner el detergente ya sea en polvo o ya sea en líquido le pusimos el detergente ahora le vamos a poner el suavizante el suavizante se pone en esta parte y regularmente se diluye con un poquito de agua para que no se no se apelmase no quede hecho masa ahí y luego no se puede limpiar y en caso de que se vaya a agregar cloro de una vez se agrega en esta parte todo al mismo tiempo cuando la máquina está llenando para hacer el primer lavado se agregan todos los detergentes suavizantes y cloro ya solamente esperamos que inicie el lavado un momento más se debe activar ya el lavado entonces le vamos a cerrar para que empiece a lavar y ahí está lavando para poder ver su lavado lo que tenemos que hacer es activar el interruptor de esta manera para poder ver su lavado lo que tenemos que hacer es bueno mientras esté haciendo su lavado vamos a revisar que los sellos que se usaron no estén permitiendo que se filtre el agua por debajo y vamos a observar debajo de la tina ahí estamos viendo que no tire nada de agua incluso por la manguera de desagüe que no botee me parece que todo está bien vamos a esperar el exprimido para ver si ahí donde hace fuerza el agua hay alguna fuga entonces en este ciclo de algodones este es el tallado ya le hemos puesto algo aquí para poderlo ir viendo ese es el tallado es un tallado un poco fuerte o fuerte cuando cambiamos de de ciclo y lo ponemos en los delicados al inicio del ahí se ve su tallado es un tallado más lento de igual forma tiene que ser el tallado de antiarrugas lo vamos a poner el tallado antiarrugas es parecido al de algodones el más lento es el de delicados ahí para de lavar y lo que sigue es que empieza a sacar el agua y a exprimir y en ese momento que esté exprimiendo va a empezar a tirar el suavizante el suavizante mientras está haciendo el el drenado de agua vamos a observar abajo que no vaya a estar filtrando agua ahí vemos cómo está exprimiendo y necesitamos alguna fuga de agua y parece que que no hay fuga los sellos quedaron bien ahí ya ha tirado todo el suavizante ya se ve vacío el dispensador y se le quitó el zumbido que tenía por las piezas que se le cambiaron ahí terminó y ahí empezó a llenar para el enjuague pues bien público de youtube personas que ven este canal eso es lo que quería compartirles en esta ocasión la reparación de esta lavadora admiral de carga pesada a esta máquina pues ya se le cambiaron sus valeros los dos sellos de hule también se le cambió el anillo estabilizador se le hizo su limpieza y mantenimiento de sus partes y ahora sí quedó trabajando muy bien ya le hemos calado para ver cómo es su trabajo y todo quedó bien pues bien nos vemos en el siguiente video